Somos Inertia y esto es Hit and Run. Todos estos años, vamos a ser en el pano, pirata continúa la gente, cuatro patas continúan la gente. Las hermosas superan, las hermosas persisten, en tiempos de lucha, en tiempos de prueba. Siempre recordar, cerca de Dios, sin dudar, deflación, cuatro razas que se empiezan, otros ritmos las más muertes. No nos retimos, no detestimos, con tiempos de lucha, con tiempos de prueba, hasta morirteos. Las hermosas superan, las hermosas persisten. Las hermosas superan, las hermosas persisten. Las hermosas superan, las hermosas, sin dudar, deflación, cuatro rivales más fuertes. No nos retimos, no detestimos. Las hermosas superan, las hermosas persisten. Las hermosas superan, las hermosas persisten. No nos retimos, no detestimos. por menos en la línea, después no tiembla a flotar su veloz. No te parece, no hay llores de vida, o en momentos cruciados, o en las duras circunstancias. No te parece, no hay llores de vida, o en momentos cruciados, o en las duras circunstancias. No te parece, no hay llores de vida, o en las duras circunstancias. No hay llores de vida, o en las duras circunstancias, o en las duras circunstancias. Por mi vida, por ustedes, por mi vida, por ustedes. No hay llores de vida, o en las duras circunstancias. No hay llores de vida, o en las duras circunstancias. ¡Suscríbete! 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 Si siempre hay que hacerlo, o afrontarlo, o a cada uno de sus enemigos Todo el tiempo, perdido, mi riesgo, me emprendo Todo el tiempo, perdido, sin ningún ofendido Todo el tiempo, perdido, viviendo recibido Todo el tiempo, perdido, hoy un día dos sueños tan carros Todo el tiempo, perdido, viviendo recibido Todo el tiempo, perdido, un paso, perdido No eres esclavo de nadie No eres esclavo de nadie No eres esclavo de nadie No, no eres esclavo de nadie Esclavo de nadie No eres 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 esclavo de nadie Es mal, deserraste, de cadenas de sueños Insorciado y humillado, retignado y flacazado Menos preciado y olvidado, olvidado de tus sueños El tiempo es que no eres nadie, no eres nadie El tiempo es que no eres nadie